Santa María, Madre del Salvador, Vuelve tus ojos hacia mi oración. Santa María, Madre dolorosa, Te pido en este día que ampares mi dolor. Ven a callar esta pena, Ven a librar mi condena, Ya no puedo vivir esta vida de ahora. Dame fuerza, Señora, Para amar y vivir. Santa María, Madre del Salvador, No te apartes de mí cuando falte el valor, Y déjame morir, Morir por ella, Morir por ella, Y por su amor. Morir por ella.